Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Bueno es muy importante ahorita público televidente Aquí que nos escuchas a través de todos los medios de comunicación Esta importante plática aquí en el Foro Mundial de la Salud de la Mujer 2012 En la que vamos a tener una plática con buen amigo el doctor Teófilo López Contreras Quien viene del Hospital General de México Es un médico oncólogo del Hospital General de México Una persona con amplios conocimientos en este tema que estamos tratando en este foro Teófilo, pudieses hablarnos algo y que las mujeres, la gente que nos escucha Esté enterada, como están las estadísticas del cáncer cervicuterino en México Y posteriormente hablar del cáncer de mamá, pues estamos hablando del cáncer cervicuterino Bueno, el cáncer cervicuterino en México ocupa la séptima causa por cáncer en incidencia anual Estamos hablando de un estimado de la Organización Mundial de la Salud Que es donde se tienen cifras de aproximadamente 20.000 casos anuales en nuestro país Y lo triste es que esta enfermedad, el cáncer cervicuterino, es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en nuestro país Eso es porque la enfermedad se detecta en sus dos terceras partes en fases avanzadas de la enfermedad En países desarrollados ocurre todo lo contrario En dos terceras partes se detectan en etapas tempranas de la enfermedad Lo que hace posible un tratamiento curativo hasta en el 95% de las mujeres Desafortunadamente en nuestro país no se tiene una cultura de detección oportuna del cáncer Por lo tanto esta enfermedad pasa a ser una importante causa de mortalidad en nuestro país ¿Y qué nos hablas del cáncer de mamá en México? El cáncer de mamá es también en nuestro país, en las mujeres es el principal cáncer Y dentro de las causas de muerte es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país En el sexo femenino A nivel global incluso ocupa la primera causa de muerte y la primera causa de incidencia por cáncer en nuestro país Esto también es por una falta de detección oportuna Actualmente el cáncer es una enfermedad que se debe detectar a tiempo Porque cuando se detecta a tiempo el cáncer de mamá también en etapas tempranas Es curable hasta en el 95% de los casos 90-95% de los casos Cuando se detecta en etapas avanzadas Esta probabilidad de control de la enfermedad va disminuyendo importantemente Hasta ser aproximadamente del 20% de una mujer viva a 5 años Cuando la etapa se detecta en una etapa 4 de la enfermedad Que es cuando la enfermedad se ha ido a otro sorda Hablamos nosotros que se detectan aproximadamente 25 mil nuevos casos de cáncer cervicuterino en México al año Y que cada 2 o 3 horas muere una mujer por cáncer cervicuterino en México Y del cáncer de mamá, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuántos aparecen más o menos al año? ¿Cuántas mujeres estarían muriendo? Mire, se calcula que en nuestro país aproximadamente hay unos 100 mil casos de cáncer de mamá Y que cada hora está muriendo una mujer en nuestro país a causa del cáncer de mamá Eso es algo triste Porque actualmente con todas las terapias que hay De que una mujer se detecta a tiempo el cáncer de mamá Con la cirugía, con la quimioterapia y con la radioterapia Se puede evitar este problema muy importante Y que simplemente con una detección oportuna del cáncer O sea, que ahorita acorde a la incidencia del cáncer Es más frecuente el cáncer de mamá que el cervicuterino O sea, por el cáncer cervicuterino dijimos que surgían 25 mil nuevos casos Y de mamá, 100 mil nuevos casos en México Sí, es un aproximado ¿Un aproximado? La incidencia es más alta Sin embargo, por incidencia es el primer lugar El cáncer de mamá es primer lugar En el sexo femenino seguiría después el cáncer cervicuterino como causa de muerte en nuestro país Eso lo hace porque no hay una detección oportuna del cáncer Si hablamos de forma global, el cáncer de mamá es la primera causa de muerte En forma particular al cáncer ginecológico que es limitado a la pelvis El cáncer cervicuterino es la primera causa de muerte por cáncer O sea, ya te entendí O sea, el primer lugar en la patología general de la mujer es el cáncer de mamá Y el cáncer limitado a la pelvis El primer lugar es el cáncer cervicuterino Cáncer cervicuterino, así es Pero la incidencia es alta porque, fíjate, 25 mil nuevos casos Al año de cáncer cervicuterino están apareciendo ahorita Y aparecen 100 mil nuevos casos de cáncer de mamá Aproximadamente, pues es 3 o 4 veces mayor la incidencia de cáncer de mamá Que cáncer cervicuterino ¿Y qué factor es 3 que condiciona en este problema? Que aumente, ya haya rebasado el cáncer mamá cervicuterino en México Lo que es la epidemiología, el simple hecho de ser mujer Le proporciona un factor de riesgo para cáncer de mamá Hay otros factores como hereditarios que predisponen al cáncer de mamá Otro factor importante que es el alcoholismo Que está relacionado también Pero la gran mayoría, un 90% de cáncer de mamá es esporádico ¿Qué quiere decir? Que no se encuentran factores de riesgo en la mujer Más que tener el seno Y factores también que paridad Este, no la paridad Se tiene también menarca temprana y menopausa tardía La exposición que ellos tienen a los estrógenos Los predispone al cáncer de mamá Oye, y acorde a la estadística internacional Si te acuerdas ¿Cuántos casos nuevos aparecen en el mundo Al año de cáncer cervicuterino? No tengo la cifra exacta Sin embargo, tenemos que el cáncer cervicuterino Cervicuterino ocupa alrededor del 3 al 5% de los casos globales de cáncer Mundial Mundial Y esto si vemos que son 12 millones de casos nuevos de cáncer Estamos hablando aproximadamente de unos 500 mil 500 mil nuevos casos de cáncer a nivel mundial O sea, a nivel mundial son 12 millones de todos los tipos anuales De cáncer 500 mil aproximado de cáncer cervicuterino Y de mamá a nivel mundial, ¿recuerdas? Sería cerca de un millón, más de un millón de casos de cáncer de mamá El cáncer de mamá ocupa prácticamente el 20% de esos 12 millones Entonces, serían alrededor de 4 millones O sea, el cáncer cervicuterino sería el 3.5 Y de mamá el 20% de los 12 millones De los 12 millones a nivel internacional Es una causa importante de muerte a nivel mundial Es la principal causa de muerte por cáncer En el sexo femenino En el sexo masculino y femenino El único que logra mayor mortalidad por cáncer Es el cáncer de pulmón Que sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para esto Y el principal carcinógeno a nivel mundial Pues muchas gracias Tufino Muchas gracias a todos ustedes Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!